Bueno, como dice aquí, los países europeos, tradicionalmente cristianos, entre comillas, sean católicos, ortodoxos o protestantes, se están volviendo cada vez más seculares, más agnósticos y más ateos. Y España es uno de esos países donde eso está ocurriendo. Y eso significa que si hemos de cumplir la misión que el Señor nos encomendó, o sea, dar a conocer a todo el mundo la buena noticia acerca de Él, esa es la gran misión de la iglesia y si hemos de cumplir esta gran misión cara a las personas ya ateas, las personas agnósticas, necesitamos aprender cómo evangelizar a personas así, personas ateas y personas agnósticas. Bueno, seguimos con el tema del evangelismo. De hecho, el próximo domingo, si Dios quiere, terminaremos este bloque de clases sobre la evangelización o el evangelismo. Hemos visto hasta aquí todo esto, el plan de Dios de salvación, el papel de Dios y nuestro papel en la evangelización, que es el evangelio, nuestro testimonio personal, nuestro testimonio como iglesia, la relación entre evangelización y discipulado, el miedo al rechazo, respuestas a preguntas y objeciones, cómo ser intencionales y estratégicos en nuestra evangelización, cómo evangelizar a nuestra familia, amigos, compañeros, etc., cómo evangelizar a personas católicas y la última vez, cómo evangelizar a personas musulmanas y hoy, este es el tema, cómo evangelizar a personas ateas o agnósticas. Y tengo cinco preguntas sobre este tema hoy. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es un ateo? Creo que todos lo sabemos. Un ateo es una persona que no cree en la existencia de Dios. Pero la definición que encontramos en el diccionario de la lengua española es alguien que niega la existencia de cualquier Dios. Y el matiz que quiero resaltar en esta definición del diccionario es que esta definición no solamente va enfocada a los cristianos o a los que creen en un solo Dios, sino también en cuanto a los hindúes o los que creen en muchos dioses, los politeístas. O sea, que no solamente los ateos no están de acuerdo con el monoteísmo, que somos judíos, cristianos y musulmanes. También los ateos tampoco creen en los dioses del hinduismo o de otras religiones que creen en más de un solo Dios. Simplemente el ateo es alguien que niega la existencia de cualquier Dios. No solamente del Dios en quien nosotros creemos. ¿Vale? Hay dos tipos de ateos. Bueno, habrá más seguramente, pero hay por lo menos dos diferentes tipos de ateos. No todos son iguales. Les digo esto porque es bueno que seamos capaces de reconocer ciertas diferencias entre personas y entre sus creencias. Y no todas las personas creen de la misma manera. Hay ateos conscientes, que son los que han llegado a la conclusión, consciente de que no existe ningún Dios. Es decir, el ateo consciente, si tú se lo preguntas, él va a decir enseguida, es que yo soy ateo. Yo soy atea. Lo han pensado, quizás hayan pensado en los pros y los contras, en argumentos, a favor y en contra. Pero el ateo consciente es la persona que después de pensar sobre el tema, ha sacado la conclusión, no hay Dios. No hay ningún Dios. Pero también hay ateos practicantes, que son personas que no han decidido, de forma consciente, ser ateos o ateas, sino que viven como si no creyesen en la existencia de ningún Dios. Por eso digo que son ateos practicantes, no son ateos teóricos. Incluso, a lo mejor no dicen, es que soy ateo. Pero viven como si fuesen ateos. Viven como si no creyesen en ningún Dios. ¿Vale? ¿Veis la diferencia entre ateos conscientes, que son los que levantan la mano y dicen, yo soy ateo, pero hay muchísima gente que sin llegar a decir eso, viven en la práctica como si fuesen ateos, como si no creyesen en ningún Dios, ¿vale? Hay que saber distinguir cuando hablamos con la gente entre estas dos formas de ser ateo. Segundo de las cinco preguntas, ¿existen ateos de verdad? Y esta pregunta os puede parecer una pregunta un poco rara, una pregunta innecesaria, porque estaréis pensando, claro que existen muchos ateos. Hay millones de ateos en el mundo, ¿no? Pero hay muchos cristianos, incluso algunos de los mejores teólogos, cristianos evangélicos, que niegan la existencia de ateos verdaderos. Es una ironía, ¿no? Porque los ateos niegan la existencia de Dios, pero hay cristianos que niegan la existencia de ateos. Y estaréis pensando, bueno, ¿cómo es que pueden negar algo tan obvio de que hay un montón de ateos, de gente que no cree en Dios, ¿no? Pero hay razones bíblicas y razones teológicas por las cuales muchos cristianos, muchos grandes maestros cristianos enseñan que no existen ateos verdaderos, solo aparentes ateos, ¿vale? El principal argumento es un argumento, o sea, a favor de la tesis de que no existen ateos de verdad, es un argumento basado en lo que se llama la revelación general. ¿Qué es eso? ¿Qué es la revelación general? Hay dos tipos de revelación. Revelación es cuando Dios, o se revela, o cuando Él nos revela cosas, verdades, enseñantas, acerca de Él, o acerca de lo que sea, y esa revelación viene de parte de Dios. Pero hay dos formas de revelación de Dios. Hay revelación general y hay revelación especial. ¿Qué son esos dos tipos de revelación? La revelación general se refiere a, por ejemplo, la creación. Porque cuando observamos las obras de Dios, la creación de Dios, todo lo que Dios ha hecho, aunque no sea como la Biblia, pero Dios nos habla y Dios nos dice, hay un creador y Él ha hecho todo lo que podemos ver, las montañas y los planetas y el sol y la luna, las estrellas, a las personas, los animales, los seres vivos, las plantas, o sea, que todo lo que podemos observar que Dios ha hecho como creador apunta a su existencia, pero eso es revelación general. Es decir, esa revelación es revelación válida, pero no es como el otro tipo de revelación que es revelación especial. ¿Qué es la revelación especial? La Biblia es revelación especial. Es la palabra de Dios por escrito. Dios inspiró a los autores humanos de los libros de la Biblia para que ellos nos transmitiesen la palabra de Dios de esta forma especial por escrito en las páginas de la Biblia. Y dentro de la Biblia también está el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es revelación especial en el sentido de que las estrellas no nos pueden predicar el Evangelio. Nos pueden hablar de un Dios creador, pero no pueden hablarnos de un Jesús salvador. Para eso necesitamos algo más, la palabra de Dios. El Evangelio por escrito, todo lo que tiene que ver con Jesús es revelación especial. No es simplemente indicios de que hay un creador, sino que es algo mucho más concreto. Es el mensaje por el cual personas como nosotros podemos ser salvos. Pero no es suficiente simplemente fijarte en la luna esta noche y decir, ah sí, sí, necesito conocer a Jesús y creer en Él para ser salvo. La luna no te va a decir eso, pero la revelación especial sí. Pero entonces, volviendo al tema de si hay ateos de verdad o no, el argumento de los cristianos que creen que no hay realmente ateos verdaderos, es un argumento que tiene que ver con esto de la revelación general. Y hay un pasaje de la Biblia que es Romanos capítulo 1, Romanos 1, escrito por el apóstol Pablo. Y en Romanos 1, Pablo, cuando está hablando de que todos los seres humanos son pecadores, todos los seres humanos necesitan el mensaje de Jesús por el hecho de ser pecadores, en el primer capítulo, Pablo habla de Dios como creador para argumentar que la gente no tiene excusa. De hecho, Pablo dice textualmente, no tienen excusa, no tienen excusa. ¿Quiénes no tienen excusa? Pues todos los seres humanos que tienen ojos para ver la creación, las obras de Dios, todos los seres humanos que pueden contemplar las obras que ha hecho Dios, no tienen excusa. ¿Por qué? Porque en esas obras de la creación Dios se ha revelado a nosotros, Dios se está revelando como creador, como Dios que existe, a los que podemos observar las obras de sus manos. Y por lo tanto, nadie puede decir realmente que no conozca a Dios, porque sólo por el hecho de poder observar las cosas que Dios ha hecho y que hace, no tenemos excusa para negar su existencia. Porque sólo un Dios creador puede realmente explicar de forma convincente las cosas que Él ha hecho, ¿no? Dando origen al universo, creando los planetas, el sol, la luna y las estrellas creándonos a nosotros. Sólo Dios ha podido hacer o puede hacer todo eso, y por lo tanto, aunque no queramos, tenemos que creer en un Dios creador por las evidencias que hay claras de su existencia, ¿no? Entonces, el argumento de los que creen que no hay ateos verdaderos se puede resumir en tres afirmaciones. Primero, Dios se ha revelado, según este argumento de que no existen ateos verdaderos, Dios se ha revelado claramente a través de esa revelación general, la creación o la conciencia humana, la imagen de Dios en nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, primero, Dios se ha revelado claramente a través de esa revelación. Segundo, por lo tanto, no hay nadie a quien Dios no se haya revelado. No hay ninguna persona que pueda decir, a mí ningún Dios se me ha revelado. Nadie puede decir eso según la Biblia. Ellos lo dirán, pero según la Biblia no están diciendo la verdad porque según la Biblia Dios sí se les ha revelado a través de la creación, etcétera. Y por lo tanto, tercer punto, los ateos, según este argumento, no son ateos verdaderos, son personas que saben que Dios existe porque Dios se ha revelado a ellas claramente por su creación, etcétera, etcétera. Pero suprimen, una palabra clave, dicen que los que dicen que son ateos están suprimiendo ese conocimiento de Dios que Dios les ha dado claramente por sus obras, por su creación. Ellos, ya que no quieren creer en Él, suprimen el conocimiento de Dios, suprimen la revelación de Dios. Pero es porque en el fondo aborrecen, odian a Dios, no quieren creer en Él, no quieren saber nada de ningún Dios. Y por lo tanto, se empeñan en negar su existencia cuando hay algo dentro de sus cabezas que les está diciendo ¿No ves que tiene que haber un Dios para que existan todas las cosas que existen en el universo? Tiene que haber un creador detrás de todo esto. Pero ya que no lo quieren, no les interesa creer eso, lo niegan y dicen yo soy ateo. Yo no creo en ningún Dios, ¿no? Entonces, ¿qué debemos pensar sobre esta idea de que no existen ateos de verdad, ateos verdaderos? Y os voy a ofrecer brevemente tres reflexiones sobre esta cuestión. O sea, os voy a dar mi opinión. No digo que mi opinión valga mucho, pero vamos, es mi opinión. Primero, el argumento, hay que reconocer, el argumento de que no existen ateos de verdad, tiene cierta base en la Biblia. O sea, Romanos 1 no es el único pasaje. Hay otros pasajes bíblicos que se podrían interpretar en el sentido de que nadie tiene excusa porque Dios se revela a todo el mundo, ¿no? O sea, es un argumento que en la Biblia encuentra cierto apoyo, cierta base, ¿no? Pero en segundo lugar, ¿qué significa, y es una cita del Salmo 14, versículo 1, ¿qué significa estas palabras de la Biblia? Dice el necio en su corazón no hay Dios. Quiero que penséis un poco sobre esta frase de la Biblia. Dice el necio en su corazón no hay Dios. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el necio? Bueno, el necio es verdad, es el no creyente, es el incrédulo. No es solamente necio en el sentido intelectual de no saber nada o de no saber mucho. El necio en la Biblia es alguien que moralmente, espiritualmente, está en contra de Dios, está en contra de la Biblia, de las enseñanzas de la Biblia. O sea, es un necio no solamente en la cabeza, es un necio en su estilo de vida, en su comportamiento. Ese es el necio según la Biblia. ¿Y qué dice el necio? No hay Dios. ¿Pero dónde lo dice? ¿A quién se lo dice? Se lo dice a sí mismo. Lo dice en su corazón. Fijaos la diferencia entre, si hubiera dicho, dice el necio, no hay Dios. Dice el necio no hay Dios. ¿Y qué pensaremos? Que lo dice en voz alta, ¿no? El necio dice no hay Dios, pero ¿dónde lo dice? En su corazón. O sea, no lo está diciendo a nadie más. Se lo está convenciéndose a sí mismo, autoconvenciéndose de que no hay Dios. Se lo está diciendo a sí mismo para tranquilizarlo cuando él quiere hacer cualquier cosa que pueda ir en contra de la voluntad de Dios o del bien según Dios. Él tranquiliza su consciente diciendo, es que no hay Dios. Tú tranquilo, tú tranquila, no hay Dios. Adelante con lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces, pero el necio está diciendo en su corazón no hay Dios. Pero al final, me parece a mí que esto indica que al final se convence hasta tal punto de que realmente es un ateo sincero. Está diciendo, no hay Dios. No hay Dios. Y yo creo que en tercer lugar, deberíamos tratar a los ateos, a los que dicen ser ateos. Tenemos que tratarles como personas sinceras. O sea, yo creo que no es una buena idea. Imaginaos que tengáis un amigo ateo, ¿no? O que dice ser ateo. Y dice, no, no, yo soy ateo. No, 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 no. Eso nada. Tú no eres ateo. Porque según la Biblia, no existen los ateos. Yo creo que no es una buena forma de empezar a evangelizar a un ateo. ¿Por qué? Porque no estás tratando lo que él o ella está diciendo que cree de forma seria. Estás como burlándote, como diciendo, no, 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 yo no te creo. Me estás mintiendo. Tú no te das cuenta de que, aunque a ti te parezca que eres ateo, no lo eres realmente. Pero no es una buena forma de evangelizar a una persona que dice ser atea, ¿no? Entonces tenemos que tratarles a los ateos como personas sinceras. Luego para nosotros podemos estar pensando, ya, pero según Romanos 1, Dios se ha revelado a ti a través de la creación, solo que no tienes ojos para verlo. Ya, pero eso es ya lo que podemos pensar nosotros. Pero no que vamos a decirle a él, ¿no? Tenemos que tratar su afirmación de ser ateo de forma, como algo sincero, ¿no? Bueno, tercera pregunta. ¿Y las personas agnósticas? ¿Qué es un agnóstico? Una persona que no sabe si existe algún Dios o no existe, ¿vale? ¿Veis la diferencia entre el ateo y el agnóstico? Pero los he juntado esta mañana en esta clase, porque aunque sean diferentes, y lo son, pero en general son un grupo muy parecido, los ateos y los agnósticos, en cuanto a cómo deberíamos hablarles de Jesús. Entonces, agnóstico es el que no sabe si hay un Dios. El ateo dice que no hay Dios. El agnóstico dice, es que no lo sé, no sé si hay o no hay, no lo sé. Y hay dos tipos de agnósticos, igual que hay dos tipos de ateos, hay dos tipos de agnósticos. Y bueno, yo los voy a llamar, que a veces ofenda, agnósticos blandos y duros. Y con agnóstico blando me refiero a alguien que simplemente, a nivel personal, dice que no sabe si hay un Dios o no. O sea, tú tienes un amigo, un familiar, un compañero, y él dice, y tú le preguntas, ¿tú crees que hay un Dios? Y él dice, es que no lo sé, no sé. Lo he pensado muchas veces y no sé qué pensar. Soy agnóstico. Pero el agnóstico duro es el que afirma que es imposible saber si existe algún Dios o no. En el segundo caso, es como una postura ideológica o filosófica. Es alguien que está diciendo, nadie puede afirmar, ni que hay un Dios, ni que no lo hay. Porque es imposible, porque con los instrumentos científicos que tenemos disponibles, es imposible que nadie pueda demostrar, ni que Dios exista, ni que no exista. Nadie puede demostrarlo. Entonces están también criticando a los ateos, porque están diciendo, vosotros los ateos, no podéis demostrar vuestro ateísmo. Porque todos los instrumentos y las formas de saber las cosas que tenemos disponibles, no alcanzan la idea de si hay un Dios. Porque Dios, si es que existe, está fuera del alcance de los más poderosos instrumentos científicos. Y por lo tanto, deberíamos adoptar una postura agnóstica, porque es la única postura válida realmente. Entonces, los agnósticos más duros, no están diciendo simplemente, yo no sé si hay un Dios. Están diciendo, nadie puede saber si hay o no hay algún Dios. Es la diferencia entre un agnóstico blando y uno más duro. El blando dice, yo, yo, si tú me preguntas a mí, mi respuesta es que yo no sé si hay un Dios o no. No lo sé. Pero el más duro, el agnóstico filosófico o ideológico, está diciendo, es que es imposible que nadie pueda saber si hay un Dios o no. Dos tipos de agnósticos. Pregunta número cuatro de las cinco preguntas que tengo. ¿En qué es diferente evangelizar a personas ateas o agnósticas? No quiero decir cuál es la diferencia entre evangelizar a un ateo y evangelizar a un agnóstico. No me refiero a eso, que podría parecer eso. Estoy diciendo, ¿en qué es diferente evangelizar a personas o bien ateas o bien agnósticas en comparación con evangelizar a personas más religiosas, como católicas que hemos visto, musulmanas u otro tipo de religiones? La pregunta es, ¿por qué estamos dedicando una clase a hablar sobre cómo hay que evangelizar a los ateos o a los agnósticos? ¿Y por qué este tema merece una clase aparte? Y es porque no es igual evangelizar a un ateo, por ejemplo, que evangelizar a un católico practicante. No es igual porque como personas son diferentes, tienen ideas diferentes. Y si no tenemos en cuenta cómo es cada persona, esto va a dificultar nuestro intento de compartir el mensaje de Jesús con ellos. Solo se trata de tratar a cada persona con respeto y según su forma de ser y su forma de pensar, que no todos son iguales, ¿no? Entonces, en un sentido no es diferente, pero en otro sentido es muy diferente. ¿En qué sentido no es diferente? El mensaje que nosotros queremos transmitirles no cambia. Al final, tenemos que compartir el mismo mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje acerca de Jesús. Ese mensaje no cambia, da igual con quién estemos hablando. Al final, nuestra meta es poder explicar a la persona acerca de Jesús, quién es Jesús y cómo podemos ser salvos gracias a Él. Entonces, ese mensaje no cambia, da igual que sea ateo, agnóstico, católico, practicante o no practicante, musulmán, hindú, budista, testigo de Jehová, mormón, da igual. Porque al final, toda la gente necesita el mismo mensaje, que no hay dos o más mensajes. Hay un solo mensaje, hay una sola buena noticia. Entonces, espero que hayáis oído esta parte, para que luego no me digáis. Es que tú has dicho, Andrés, que el mensaje no es igual para todo el mundo. No, no he dicho eso. He dicho que el mensaje sí es igual para todo el mundo. Pero ahora digo, en otro sentido, es muy diferente evangelizar a alguien ateo, a alguien agnóstico, que evangelizar a alguien, digamos, puede decir, religioso o más religioso, ¿vale? En este tema que llevamos ya algunos meses estudiando, que es evangelismo o evangelización, yo espero que hayáis captado una idea que para mí es muy importante. Y es que, si queremos, si somos creyentes y queremos compartir el mensaje con la gente, sea como sea cada persona, necesitamos dos tipos de conocimiento. Necesitamos, por un lado, conocer lo mejor posible la Biblia y el Evangelio, el mensaje de Jesús. Si no tenemos conocimientos básicos de la Biblia y de lo que enseña y lo que es la buena noticia acerca de Jesús, si no sabemos bien eso, difícilmente vamos a ser buenos evangelizadores, ¿no? Porque no sabemos lo que tenemos que decir a la gente. Pero eso no es lo único. El segundo tipo de conocimiento que necesitamos para evangelizar bien es conocimiento de las personas. ¿Por qué? Gracias por ver el video.